¡The Metal Family! Y bueno, pues tenemos a Gonzo Batería, Álvaro Guitarra. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros. Encantados. Igualmente, sabéis que nosotros siempre que haga falta para los grupos de aquí, aquí estamos siempre dando el callo. Me agradece mucho, la verdad. Bueno, pues como hemos dicho, soy doble noticia esta semana. Bueno, una noticia esta semana, que ya lleva un tiempo, como en la salida de vuestro disco Rebuild. Hablarnos un poquillo del disco, de cuánto tiempo más o menos habéis estado, porque yo he visto algunas películas y el cierre influyó bastante en este disco. Pues bueno, a ver, el disco lo hemos estado más o menos sacando single a single, ¿no? Hemos ido escalonadamente subiendo temas durante los meses de, pues sería a partir de mayo. Desde mayo, más o menos, acabamos de subir el último, ¿no? Sí, el último, el último. Desde octubre de 2023 empezamos a sacar a... Sí, hemos estado escalonando un poquito adelantos, porque bueno, nos parecía una cosa para subirla así bastante, bastante que se está haciendo ahora, ¿no? Para que no subiera el disco entero, para que la gente, pues bueno, vaya, se vaya enganchando, ¿no? Un poquito a poco a los temas. Y bueno, el último lo subimos en mayo, subimos los dos últimos. Y bueno, y ahora la verdad es que estamos con la presentación del disco, que la tenemos este sábado. El sábado pasado estuvimos, bueno, pues presentamos algunos temas que estuvimos tocando con Stratovarius y Saratoga en las fiestas de For La Verdad. La verdad es que fue increíble, un público de 10, lo pasamos en grande. Y bueno, ahí presentamos algún tema que teníamos ya, que tenemos grabados y en videoclip. Y bueno, ya pues lo he dicho, ¿no? Este sábado ya tenemos la presentación del disco. Más o menos, bueno, desde Forevermore hasta ahora, bueno, también Forevermore pasó todo lo que pasó con él por un discazo, pero que yo creo que no se le ha exprimido todo lo que se dijo tenía, pero bueno, pues las circunstancias son ni cosas de estas. Pero vosotros, ¿qué evolución veis desde Forevermore a Red Will? Sí, bueno, a ver, partiendo de la base de eso, de que Forevermore se quedó un poco, nos bloqueó. Creo que es un poquito a medias. Todo el tema de la pandemia y tal, la verdad que fue también todo ese tiempo parte de inspiración para el nuevo disco, ¿no? Hasta tal punto en que, bueno, la evolución de diferencia de Forevermore a Forevermore es como una especie de transición de lo que venía haciendo la banda anteriormente, con los discos anteriores, hacia donde íbamos. Digamos, hacia donde íbamos en una música en la que también trabajábamos un poquito más los estribillos, metíamos secuencias con instrumentación, con sintes que querían un poquito de juego y de aportar a algo nuevo, ¿no? Entonces, este disco lo notamos mucho más fresco y, digamos, un poco hacia donde queríamos llegar cuando empezamos todo esto con Forevermore. El resultado muy bueno y, además, hemos tenido la ayuda, en este caso, de Tony Mero, bueno, perdón, Mero, de Vitaimana y de Irra Ramos en un par de canciones y, entonces, le ha dado un poquito más de empaque al disco, le ha hecho, pues, un poquito más serio, más, mejor, más, más peso, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la evolución, ¿no? Desde Forevermore hasta Rebuy, que es el nuevo disco. Y, bueno, ya... Igualmente, Forevermore también, perdona que te corre, José, igualmente, nos quedamos justamente un par de días antes o la misma semana, se cayó el bolo que íbamos a presentar el disco. Sí. Entonces, bueno, cuando todo vuelve a la normalidad, han pasado dos o tres años, nosotros ya teníamos trabajado bastante este disco y no queríamos tampoco quedarnos atrás, ¿no? Es decir, seguir adelante y seguir haciendo hacia donde queremos llegar, ¿no? Entonces, eso es un poco, no sé... Sí, la transición de Forevermore a Rebuy. Sí, porque es lo que hablábamos, porque cuando, justo cuando la semana que se presentaba, empezaron a caerse eventos, 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 aguantaseis, faltando casi tres días, estuvisteis aguantando hasta casi final. Sí, y ya tienes que decir, mira, pues, ¿no? Justo el estado de alarma fue cuando nosotros era ese sábado el concierto y, claro, fue imposible. Y ahora, por fin, también, con este disco vamos a conseguir lo que no pudimos con Forevermore, que es la presentación este sábado en la Sala Silicona, ahí aquí en Madrid. Buenas tardes. Y, oye, pues, la verdad, que tenemos ahí preparado un show único, yo lo digo, especial para la ocasión, porque nos tenemos como que quitar esa espinita que tenemos de Forevermore y qué mejor que con este, personalmente, pedazo de disco, ¿no? Sí, pues, bueno, con Forevermore hicisteis algunos festivales. Yo recuerdo, por ejemplo, en Rebi el Octoverfest, hicisteis otra vez Rebi con otro grupo, que ahora mismo no me acuerdo con qué grupo, o tocasteis también en Rebi, que fue cuando grabaseis el videoclip del último, del single. Y es lo que hablábamos. Si hubiese dicho, bueno, pues, ya ha pasado todo, vamos a hablar a Spring Forever, pero era un disco que ya casi tenía dos, tres años. Entonces ya se había quedado un poco, no es el Sincronical del año 2024. Eso es. Se había quedado un poquito atrás, la verdad que nos hubiese gustado mucho exprimirlo más, porque la verdad es que Forevermore es un disco que nos gustaba mucho y nos sigue gustando, e incluso a muchísima gente le encanta, ¿no?, el disco. Pero bueno, pasó lo que pasó, ahí sí que no pudimos hacer nada. En la continuación, la vida sigue y es cierto, nosotros en el disco invitamos a cualquiera, al que lo quiera, nos pide un mensaje y se lo enviamos a donde haga falta. El disco está dedicado en gran medida a toda esa gente, o bueno, todos en cierta medida hemos tenido alguna repercusión o nos ha afectado en mayor o menor medida el tema de la pandemia y todo esto. Entonces esto va dedicado pues un poco a toda esa gente que hemos estado ahí, o que hemos perdido, que lo hemos pasado mal, etcétera, ¿no? Entonces ahí está, ahí está un poco ese también reconocimiento a todo ese tiempo. Bueno, pues ya... Un sitio para componer y demás. Vayamos ya a lo que es en la actualidad que es Rebuild. ¿Qué tal la afectación ha tenido por parte de vuestros seguidores? ¿Y qué temas son los que más a la gente le están gustando? ¿Y qué temas a lo mejor os han dicho? Oye, me encanta y has dicho tú. A ver, yo creo que los temas así que más están funcionando, ¿no? Yo creo que puede ser Don't Wain Me Up, que es con Mero, de Vitaimana, que tenemos un videoclip grabado con él. Luego también está funcionando muy bien... The Weirdo. The Weirdo también. Que tenemos otro videoclip también. Fue el primer videoclip, digamos, el primer lanzamiento del disco. Eso es, el primer lanzamiento del disco. Y ese tuvo una muy buena aceptación porque después de tanto tiempo, sin escuchar nada nuevo, era como la novedad, ¿no? Entonces, enganchó bastante bien a la gente y en Spotify y en las plataformas. Y el último, el de Under My Skin. Under My Skin, ese la verdad es que está pegando bastante fuerte. Y es el que nos sorprende para bien. Para bien. Porque al principio sí que es cierto, ¿no? Cuando estás en las grabaciones, ¿no? Y estás ahí grabando y estás todo el día escuchándolas todo el día. Estás en el estudio grabando los riffs, cantando, tal. O sea, como que te satura todo y dices, joder, estoy como saturado esto. Yo creo que a esta canción le falta algo. Pues, hostias, yo creo que es la que mejor está pegando porque lleva unos samples ahí bastante chulos, ¿no? Y, pero vamos, muy sorprendidos con ese tema para bien. Y está pegando bastante fuerte. Estupendo. Nosotros, el disco completo se subió a las plataformas en mayo. En mayo, como hemos hablado, desde este año, el 2024. De hecho, este disco decimos que es del 2024, aunque empezáramos en octubre de 2023, el primer día. Entonces, es verdad que el ir soltando los pausos escalonadamente se nos ayudó también un poco a que la gente pusiera el foco en cada uno de los temas que fuéramos sacando. Y entonces se hace más crítica positiva y constructiva, ¿no? De, oye, esto ha sonado muy guay, ¿cómo suena? Qué guay, ¿quién es el que canta con vosotros? La aceptación es bastante buena. De hecho, a partir de ahí, pues formamos un poco lo que es todo el Merchan y toda la esta, ¿no? Sí. Y, de hecho, también Rebuil, que es con Isra Ramos, la verdad es que es un tema bastante trabajado. Y, joder, es que Isra tiene un piazo de buzarrón de cojones. Y compacta muy bien a la hora de cantar con Jesús. Y invitamos a toda la gente que escuche también ese tema porque... Destacar que el disco se llama Rebuil, acabado en T, viene a ser construir, ¿no? O el verbo construir. Y la canción que cantamos con Isra Ramos se llama Rebuil, acabado en T, ¿no? El participio, por así decirlo. Reconstruir, reconstruirlo. Sí. Pues bueno, porque es una reconstrucción después de todo. Luego, muchas veces, se lo ha comentado con algunos grupos, tal, cuando estáis, a lo mejor, componiendo las canciones o en el estudio, veis cómo las canciones van tomando vida y no sé si veis cómo, a lo mejor, estáis escuchando una y dice, uy, esta canción, esta canción me parece a mí que va a pegar bien o esta canción le va a costar a la gente que le entre más el tema, a lo mejor, a nivel de estribillos o una música más densa, lo que sea, si no, tú y vosotros, que hay canciones que dices, esta no la vamos a sacar del ser libre de la vida. Hay veces que nos pasa, ¿no? Yo creo que esta canción, lo que has dicho, ¿no, José? Esta canción, no sé yo si va a entrar en algún ser disc de tal, de algún bolo, pero luego, joder, Nacho, te da la vuelta a la tortilla, ¿no? Y la gente, pues, te dice, joder, esta canción tal, no sé qué, no sé cuándo, y ya te obligan a tocarla en directo, ¿no? Porque la verdad es que le das una vuelta y dices, hostia, es verdad, Nacho, esa canción tiene algo que la verdad es que a la gente le engancha mucho y va bastante bien. Pasa mucho eso. Y no sé si durante la grabación, si hubo alguna canción de estas veces que se atasca una parte que no sale, que no sale, vamos a intentarlo y que no sale y decir, mira, a la basura empezamos otra, no sé si se ha habido alguna canción que os ha amargado la grabación, vamos. Yo creo que la que más amargado así un poco lo que es a la hora de, sobre todo, no de la letra, sino de sacarle un estribillo, de sacarle una estrofa, una melodía, exactamente. Yo creo que fue, tal vez, ¿está de Rubíl? No, de Rubíl no. Las melodías no nos convencían del todo, ¿no? Hasta que, bueno, ya dimos un poco con la clave y más o menos ya tiró para adelante. Pero yo creo que esa es la que más nos costó a la hora de hacer estribillos y melodías. Partiendo de la base que nos llevábamos bastante trabajado a nivel maqueta y un poco todo claro lo que queríamos. Pero este lo habíamos dejado un poco como en el limbo y a ver qué pasaba en el estudio y que nos lo podía aportar también Javi Salas, Javier Salas, que fue el técnico que nos grabó, el productor del disco. Y claro, cuando ya, porque nosotros antes de entrar al estudio ya llevábamos lo que era una maqueta que prácticamente estaba todo hecho para ir al estudio y enfocarnos en los temas y grabarlos a toma hecha, ¿no? Pero claro, hay algunas cosas que se te cruzan y es complicado. Pero vamos, que en ese momento, bueno, pues todo fue bien y como Dani hizo un trabajo de la hostia, el otro guitarrista, lo trajo todo prácticamente llevado para ir y meternos al estudio y grabarlo. Lo llevaba todo perfecto, maquetado para tirar para adelante. Y es verdad que no va a ir en el estudio, cada uno teníamos nuestra apuesta personal de este tema me gusta a mí más, este a mí me gusta más, este no creo que... Eso siempre. La verdad es que el Gonzo dio con la clave, dijo que Under My Skin era el nuevo Forevermore, ¿no? Del disco anterior, ¿no? Porque bajó mucho Forevermore. Y la verdad es que el cabrón ha dado en el clavo, ¿eh? Esta es la que más está tirando para arriba. De momento no la vamos a tocar del setlist, la de Under My Skin. Sí, he estado escuchando al DJO varias veces en Spotify y tal, y he visto el último tema, sí, yo le dije que canta como sos una chica, ¿quién es la cantante? Es Mer, es Mer, nuestra cantante, bueno, cantante amiga, ex cantante, estuvo en la Manhattan Rock Band, otra banda amiga también del grupo y demás, y actualmente pues es cantante de Solitario y demás, y ya ha hecho alguna colaboración en directo con nosotros. Esta canción principal en eléctrico fue grabada con Tete Novoa, entonces, bueno, lógicamente por su agenda, muchas veces en los conciertos, tirábamos de ella para que nos ayudara con esa canción, y la cantara, entonces pensamos en ella para componerla, pues eso, la persona acústica o balada o orquestal, ¿no? Sí, darle, darle, porque para nosotros esa canción es muy emotiva, ¿no?, y muy sentimental por lo que trae atrás, y bueno, queríamos darle una vuelta, se le ocurrió, la verdad es que a Dani dijo que, bueno, que le parecería una buena idea hacer un tema así a piano y muy orquestal, Dani es el que hizo toda la orquestación de See You Later, y la verdad es que la dejó preciosa. Combinar las voces también, combinar las voces, y bueno, con Jesús, con la ayuda también del tecrista de la Monjatan, que es el que hizo todos los arreglos y demás, así que... Las orquestaciones, un poco y todo esto... Dejaron un tema súper bonito para, bueno, para hacerlo alguna vez en directo. Y bueno, ya hablando ya un poco de conciertos, el año, o sea, habéis tocado hace poco en Fuenavrada junto a todos los Tratos Bios, el año pasado también tocaste en Fuenavrada, que viniste a tocar con Lordi y Tierra Santa, pero ellos se jodieron y ellos no tocaron. Ahí fue en Dernity, fue en Dernity el que fueron a tocar con Lordi y Tierra Santa, y los pobres, ellos tocaron, ellos tocaron, en Dernity tocaron, pero sí que es cierto que empezó a caer una chupa de agua brutal, y al final pues se jodió la cosa y tuvieron que cancelar Lordi y Tierra Santa. ¿Pensaba yo que erais vosotros los que habéis tocado ese día también? No, fue en Dernity, fue en Dernity. Nosotros estuvimos tocando el año pasado con Leo Jiménez, con Leo Jiménez en Fuenavrada también en la sala del grito de Fuenavrada. Ahí estuvimos tocando con Leo. ¿Qué tal la experiencia en un recinto con casi 20.000 personas ahí viendo el concierto? Espectacular. Partiendo de la parte profesional, por así decir, todos los técnicos, la gente de organización, del ayuntamiento que estaba un poco en contacto con nosotros, pendiente, que no nos faltará nada, el equipo técnico, ya digo, muy profesional, nos sentimos como mucho mejor que incluso en el local ensayando, que decíamos, ¿cómo es esto? Pero, oye, vosotros lo que necesitáis, muy bien, y entonces cuando todo son facilidades y tú te sientes a gusto, pues al final también todo ayuda, ¿no? Es verdad que cuando sales al escenario y ves a tantas cabezas, dices, adiós, esto no es lo... Esto no lo he visto yo nunca. Normalmente estoy yo abajo. La verdad es que fue una experiencia... Yo creo que Sincrónica ya se merecía algo así, porque llevamos muchos años luchando y mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y bueno, yo creo que nos merecíamos algo así grande, ¿no? Como tocar en un pedazo de escenario que era a todo trapo, con pantalla atrás, pantalla a los laterales, como dices tú, no sé si había 14.000 personas o algo así, una barbaridad. Y la verdad es que cuando estábamos justo antes de entrar, ¿no?, de subir las escaleras, las típicas, ¿no?, que subes al escenario y tienes los in-ear puestos, ¿no? Y suena tu intro y los pelos de punta se te ponen y ya cuando sube el Gonzo a la batería y nuestra intro tiene como que le pega fuerte a los timbales, ¿no? Y cuando oigo los timbares que hacen ¡bum! Es como un subidón de adrenalina que dices, hostia, que yo muchas veces cuando ya, cuando acabamos al día siguiente en el local, dije, Gonzo, ¿qué sentiste, tío? ¿Qué sentiste cuando estás tú en la batería que te subes? Claro, te subes el primero, tío, te levantas, ves a toda la peña y te sientas y pegas esa pedazo de hostia en el base. Digo, joder, tío, ¿qué sientes? Y dice, pua, tío, yo qué sé. ¿Qué no te puedo explicar? Ese primer momento, ¿no? Vas con los cascos, pero aun con todo y con eso escuchas a la gente silbar como un murmullo de la gente con las manos levantadas. Están todas las familias, están los amigos, pero hay muchísima gente que tú no conoces, ¿no? Y ya te digo, nosotros, es verdad que todas las emociones, todo esto, en ese momento tú lo vives y hasta el día después, o dos días, o dos meses, efectivamente, empezamos a compartir todas estas experiencias o emociones, ¿no? Desde el punto de vista de cada uno. La verdad es que, bueno, pues... Además nos ha ayudado mucho también para darnos... Ha tenido mucha repercusión a nivel banda, tanto en redes, en oyentes, en muchos sitios. Pues el tema de Merchant, prácticamente nos hemos quedado sin ellas y entradas... Merchant tenemos para la presentación, lógicamente, pero entradas se nos están agotando ya. Ojalá llegamos all out, pero se nos están acabando. La verdad es que fue bastante bien, el Merchant fue genial, a la gente le gustó muchísimo el concierto y compró mucho Merchant y compraron entradas allí también para este sábado y la verdad es que muy contento. Detalle, José, del concierto que jamás habíamos vivido. Nosotros, lógicamente, estábamos antes... Hicimos la prueba y luego estábamos esperando allí, pues un poco en la zona del Merchant donde estábamos con toda la banda. Abre las puertas del recinto y la gente corriendo. Tenemos un vídeo. La gente corriendo hacia el foso para coger la primera fila. Lógicamente, entendíamos que los primeros éramos nosotros, entonces decíamos lo hacen para ver asincrónica. Estaba cogiendo este hueco ya para Stratovario, pero... Si te caes sin crónica, yo se retoga. Si quieres vernos en primera fila. Pero la verdad, macho, que la gente se portó increíblemente. La gente coreando las canciones, coreando los típicos de los estribillos, el wow, todo eso, que dices, joder, la gente, cómo se vuelcó con la primera banda, que normalmente la gente está muy fría todavía, ¿no? Normalmente está la gente entrando y a la barra. Exactamente, pues aquí todo al contrario, macho. Estaba todo lleno ya, estaba todo lleno. Y bueno, la gente ya ha dicho que se vuelcó, pero es ajeno. Ha sido una locura en el sentido de gente que nos ha dicho, joder, un descubrimiento para mucha gente. No esperaba a lo mejor nada de nosotros y se llevó un buen rato, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, eran dobles emociones porque, bueno, hacía 50 años el cantante y entonces le teníamos que dar ahí una cartita y todo esto y, oye, pues. Fue muy rodado todo y muy bien. Muy especial ese concerto. Fue, digamos, no perfecta porque a lo mejor os hubiese gustado tocar dos horas, pero bueno, una buena noche y en el que, lo que dice vosotros, lo que decís, mucha gente supo que era sincronical. Exactamente, eso es lo que... Eso es lo que al final es más que el tocar o no tocar es que la gente cuando sale, coño, pues sincronical, molan, tío, o tal. Que vayan al Pastor Melchon a pillar el disco, a que le firméis, a hacerse una foto, tal. Pues eso, la verdad, la gente, pues, mola mucho también. La gente salió muy satisfecha con el concierto que vimos y nosotros fue muchísimo más de que le gustara. Pero bueno, la gente que estuvo allí, en sitio, viendo salir, viendo eso, es esa la silicona. O sea, a ver, tiene que veréis... Bueno, espero que no vengan los 13.000, porque habría un problema de estrechez, pero hombre, yo creo que aunque vayan 200 personas, aunque vayan 100 o 100 muertas personas, no tengo con un canto de los dientes. Estaría fenomenal. Y bueno, pues, ¿qué es lo que va a encontrar la gente? Aparte de, no sé si, dentro de lo que obviamente se pueda contar, obviamente, si vais a hacer el disco entero, vais a hacer, a lo mejor, pues, cinco sistemas y luego también, pues, de Forever, de los anteriores discos y tal. No sé cómo vais a plantear o cómo estáis planteando el concierto. Sí, a ver, pues, a ver, vuelvo a lo mismo, como es un tipo de presentación de... O sea, es un concierto de presentación, vamos a tocar la mayoría de los temas. Es verdad que no todos, porque, bueno, por decisiones y también por el tema de las colaboraciones. Tenemos algún tema que colabora y, bueno, hasta última hora no sabremos quién o quién no va a poder venir. Entonces, seguramente todos los temas del disco, a lo mejor es que se queda colgado uno o dos, pero el resto prácticamente va todo entero. Y luego, lógicamente, vamos a hacer un poquito de apología, o sea, habrá temas de Forever More y, lógicamente, algún tema inicial, algún tema de Loosing Memory, que es de donde parte todo esto hasta donde hemos llegado. Estarán entre mezcladas, alguna sorpresita también habrá, un cover, alguna... Bueno, a nivel musical creo que eso está preparado para todos los públicos. Sí, porque obviamente, por ejemplo, los temas que hagáis de Loosing Memory, que a lo mejor pueden ser Insomnia o algo así, los llevaréis al sonido actual. No vais a hacer el sonido de hace ocho o nueve años que te puedas tener el disco, obviamente. Sonarán como suenan en Synchronical ahora. Sí, exactamente. Lo llevamos todo a la actualidad. Bueno, alguna colaboración ahora también. Con las colaboraciones no vamos a decir nada, porque queremos que la gente vaya, que la gente se acerque por allí, que haya buenas luces, porque es un caballo de batalla allí en silicona las luces. Es un caballo, pero bueno, intentaremos que... Ha cambiado bastante la silicona, lo de las luces, bueno, pero lo que es el sonido y demás, la verdad es que el otro día que nos encontramos allí, pegó, la verdad es que ha pegado un buen cambio de sonido, por lo menos, y bueno, la sala está como... Sí, a nivel sonido, si lo vas a hacer, por ejemplo, dejaron unas luces fijas para los dos grupos, la misma luz, aunque siempre que cambien alguna cosita, pero bueno, son batallas que tenemos que luchar para todo, y nada, a ver qué tal. Y nada, pues lo que hemos dicho, tocáis con Daga, una banda de aquí también, de Madrid, que si mal no recuerdo la cantante de aquí, de donde vivo yo, Johara vive aquí en Arganda, y bueno, la verdad es que es una buena banda también para... para que la gente vaya entrando ya en calorcillo antes de empezar vosotros. Nos pusimos en contacto también con ellos, porque vimos que habían presentado hace un año, hace no llega el año, también en la sala silicona ellos su disco, ¿no? Entonces, pues oye, en contacto con ellos y encantado de abrirnos el show. Sí, además que yo creo que iban a presentar ahora también un videoclip, guapo así, que estaban haciendo, o han hecho, y bueno, pues la verdad es que hablando con ellos estos días, ¿no?, para el tema de cosas del concierto, son súper majos, agradables, y la verdad es que tenemos bastante buen rollo, así que daremos un buen show los dos. Más o menos, ¿cuánto tiempo vais a hacer el show de aproximadamente? Pues yo creo que tendremos una hora y media, ¿no? O algo así, una hora y media. Una hora y media creo que tendremos, sí. Genial, yo creo que a la gente lo vamos a pasar bien. Bien salada, la apertura de las puertas es a las ocho, la ganteza era a las nueve menos cuarto, y a las nueve y media hacemos el cambio de… El backline. El backline y arrancamos nosotros en cuanto termine. A eso de las diez, como muy tarde, estamos arrancando. Eso es que, nada, a que se quiera pasar, ahí es un buen ratillo. Ahí ya sabemos. Y bueno, aparte de la gente de Madrid, pues la gente del resto del país también nos quiere ver. No sé si tenéis dentro de lo que se pueda anunciar, porque a lo mejor que estén pendientes dentro de lo que tengáis cerrado, si tenéis fechas para ir presentando el disco. Estamos ahora mismo en debates con varios sitios de España para poder cerrar bolos. La verdad es que estamos ahí… Vivimos en julio en Bilbao. Perdón, en Bilbao, en Asturias, en Duarte. Vivimos ahí tocando, presentando un poquito las primeras tomas de contacto. Y anteriormente en Zaragoza, a principios de año. Pero es verdad que no estaba todo el disco sacado. Sí que hemos estado fuera y ahora lo que queda de año, después de la hora de Madrid, de Stratovarius y la presentación, queda por cerrar. Sí que es verdad que hablamos de… ¿Qué ciudad? Está, creo que Asturias, para subir a Asturias, sí, y también Granada, creo que hay algo… Sí, tenemos pendiente, igual, había un festival que está a ver si sale, un festival que quieren hacer de comida, de carne y demás, para promocionar el tema. Y entonces, aparte de carne, pues música también. Tiene que terminar de cerrar, pero de momento no podemos anunciar. Qué mejor carne y heavy metal, ¿no? Sincrónica y chuletón. Oye, buen cartel, sincrónica y chuletón. Así que nada, iremos cerrando cosillas que espero que podamos prontito ir subiendo fechas nuevas para ir presentando este disco. Pues nada, la verdad es que, bueno, nos ponemos aquí tirar horas y horas charlando, contándonos cosas, pero bueno, ya sabemos cómo va todo el tema del tiempo. Y, bueno, pues decir que el Sincrónica tiene el nuevo disco Rebuild, no saco la portada porque no la tengo, le tendré el sábado, el sábado le conseguiré, bueno, le tendréis vosotros. Ahí, perfecto. Y que, bueno, pues que el sábado nos veremos por ahí por silicona en la sala, ahí presentando Rebuild junto a Dara. Hablar, no sé si habéis dicho, bueno, habéis dicho horarios, precios de entradas y dónde las pueden conseguir. Y, bueno, también dónde pueden conseguir Rebuild para ya repartar la faena. Pues mira, el disco lo pueden conseguir poniéndose en contacto con nosotros por las redes sociales, pero mandamos a cualquier lugar de España. Incluso hay a veces que hemos mandado a Argentina, he mandado también a México, también hemos mandado. Así que por eso no tenemos ningún problema. Y las entradas anticipadas son 12 euros. En taquilla estarán a 15. Y, bueno, las podéis encontrar en... ¿Cómo están? Online en taronarium.com. Y físicas, también las tenemos en el Path Underground de Leganés. ¿Salvaje o algo así en Vallecas? ¿Qué se llama? ¿Algo salvaje o algo así? ¿Algo salvaje o algo salvaje? Algo salvaje. Sí, lo que era el caos, me parece, ¿no? Un galito allí de Vallecas, allí también las podéis conseguir. Así que hasta el viernes, que el sábado yo se concerto. Pues lo dicho, Álvaro Gonzo, para mí un placer charlar una vez más, porque charlamos bastantes veces, nos vemos, por suerte, nos vemos mucho por los conciertos. Y, bueno, pues el sábado nos volvemos a ver. Ya poned bien que lloví con la cámara nueva. Vamos a tirar buenas fotos. Ya que hay que amortizar la cámara, que me quedo sin marcaciones por la cámara. Y, nada, lo dicho, un placer. Y que, bueno, pues que el sábado nos vemos allí en silicona. Y lo que queráis decir, pues aquí tenéis los micrófonos, cámaras, todo el equipo que tenemos. Pues, nada, que muchísimas gracias, José, por la entrevista. Es un placer a Metal Family por estar siempre dispuestos a bandas emergentes, a apoyarnos a nosotros, que siempre estáis ahí, a Sincronical, desde todos los lados. Siempre os vemos en todos los lados. Y, nada, que un placer y que nos vemos este sábado. Y que mucho rock and roll. Animaros, 12 euros, 8 de la tarde. Cerveza, buena gente, Sincronical. Y, incluso, a lo mejor os lleváis un regalito. Un abrazo. Un saludo para Metal Family. Un saludo.